y qué rico tenerlos una vez más por aquí y aprovechando que salió la tercera parte del conjuro les traigo una nueva tanda de datos curiosos pues tras 8 años del lanzamiento de esta primera entrega los archivos Warren terminaron siendo una exitosa saga mundial y detrás de su creación como de la producción hay un montón de curiosidades muy escalofriantes e interesantes así que no te me vayas porque te contaré desde cómo fue que se originó esta idea las experiencias paranormales que vivieron dentro y fuera de las producciones porque hasta james won fue demandado por una de las familias que alquilaron su casa para grabar ya que comenzaron a asustarlos te comparto detrás de cámaras y muchos más detalles que te interesarán mi nombre es maritza arisa y bienvenidos 14 años antes de lanzarse el conjuro tony de rosa ground tras varias conversaciones con ed warren se inspiró en la familia perrón de los años de 1971 para mostrar su historia y escribió el guión original pero al tocar puertas no fue llamativo para ninguna productora así que prefirió basarse en la familia warren para recrear las diferentes historias paranormales que han vivido ed y lorraine y esto sí llamó bastante la atención al punto que seis productoras llegaron a pelearse el proyecto hasta que ni online cinema se quedó con los derechos de la historia junto a warner bros antes de que saliera a la luz el proyecto en 2013 ed warren falleció en 2006 a los 79 años y se dice que fue a causa de un accidente cerebrovascular andrea pero una de las integrantes de la familia original confesó que antes de llegar su familia a aquella casa llegaron a pasar hasta ocho generaciones diferentes donde las muertes extrañas fueron parte de su historia 11 en total dos suicidios una muerte por envenenamiento una violación el asesinato de una niña de 11 años dos ahogamientos y el asesinato de cuatro hombres que murieron congelados la mayoría de las muertes ocurrieron dentro de la familia arnold de la que descendía batiba sherman fantasma que se presenta en la película actualmente el universo está compuesto por ocho entregas hasta la fecha las tres del conjuro tres de anabel la monja y la maldición de la llorona la primera entrega estuvo dirigida por james won creador y director de show de 2004 dead silence dead sentence e insidious para que fuera lo más real posible los actores pasaron varios días con los rain para llenarse de toda la esencia de las tenebrosas experiencias y como un homenaje sale haciendo un pequeño cameo cuando se conocí a lorraine i was actually very nervous i want to do her justice and basically have a blessing on the phone i love this i've got lorraine's blessing now lorraine warren is such a fascinating character and ed has passed on now but with vera she actually was fortunate enough to have lorraine be around to be able to talk to her to understand who she is and can i really know what motivates her to do what she does durante las entrevistas al estreno de la película varios de sus actores mencionaron que durante el rodaje cosas extrañas llegaron a suceder como pequeñas ráfagas de viento llamadas telefónicas que se cortaban de manera inexplicable o varios animales que se quedaban viendo cosas que el resto no podía ver mientras ensayaba sus líneas ver a fármica al abrir su portátil encontró cinco rasguños como si una mano hubiera arañado la pantalla cabe resaltar que la mayoría de los efectos son prácticos gracias al arnés accionamiento remoto técnicas de perspectiva maniquís en casos muy específicos y algunos efectos de computadora para mejorar los mismos o modificaciones completas en postproducción como los clásicos fondos verdes o azules el mismo james won comentó que la atmósfera de la película está fuertemente inspirada en la casa embrujada de 1963 clásicos de terror de los años 70 posterior al estreno de la película los dueños de la casa original ubicada en el sur del oeste de carolina del norte comenzaron a encontrar objetos pertenecientes a cultos satánicos además de continuas visitas al lugar que terminaron siendo bastante molestas situación que ocasionó que los dueños terminarán demandando a james won y warner bros de los 20 millones invertidos para crearla obtuvo una ganancia de 319 mil 500 millones de dólares siendo un éxito en el mundo y que ya lo llevaría a crear su propio universo la secuela del conjuro fue encabezada una vez más por james won y los actores principales entrega que contó con un presupuesto de 40 millones y recaudó 320 mil 400 millones de dólares como un nuevo éxito del terror y vuestros plan y amantes a ser una gestión de un bebé creyente y en el fútbol en el caso de warrens en el fútbol en el fútbol en el fútbol en el set previamente y la incómoda demanda, James Wan contrató esta vez a un sacerdote para que bendijera el lugar y evitar nuevos eventos paranormales. Por fallas en las grabaciones, la actriz Vera Farmigan tuvo que llegar a repetir hasta 50 veces la misma toma, tanto así que terminó lastimándose la garganta por los gritos que debía realizar. En la película nos cuentan que para vencer el demonio de la monja es mencionar su mismo nombre, Balak, pues curiosamente en cinco ocasiones diferentes en la película fue colocado. Dentro de los actores destacados que se encargaron de darnos buenos sustos, recordemos a Bonnie Arons, quien da la vida a la monja, que originalmente iba a ser un demonio presentado con solo cuernos, la apariencia que se ve antes de ser destruido por Blue Rain. Uno de los actores más reconocidos en el medio, pero para muchos desconocido, es el actor Javier Botet, quien da vida a Crocketman, o el hombre torcido, escena realizada sin efectos por computadora y solamente prácticos debido a su estatura y cuerpo delgado. Ha dado vida a otros personajes del terror como a Mama, película con el mismo nombre, el hombre leproso en It de 2017, o Slenderman de 2018, entre varios otros. Bob Adrian, quien dio vida al anciano Bill Wilkins y el músico Joseph Vichara, quien compuso los éxitos de las bandas sonoras. De hecho, lo pudimos ver también actuando, ya que gracias al uso bastante de maquillaje, pudo dar vida al fantasma de Batiba, situación que de hecho ya se había realizado en Insidious, que también da vida a uno de los demonios. Lorraine Warren murió de manera natural a sus 92 años el 18 de abril de 2019, así que esta última no tuvo su colaboración como consultora, como era de costumbre, en todos los proyectos de la saga. Para este 2021 los Warren están de regreso y con un caso que conmovió a los Estados Unidos. No querían seguir con la línea de las casas embrujadas y para esta entrega querían hacerlo diferente, así que por ello tomaron uno de los casos más controvertidos de los Warren. Y porque en los 80 los cultos estaban en su gran apogeo, por eso es la primera vez que su villano principal es un humano y no precisamente los demonios. Los dones de Lorraine Warren era algo que querían aprovechar y profundizar. Ella era clarividente, psíquica y médium. Su primera experiencia fue a los 7 años y así como lo muestran en algún momento los utilizó para ayudar a la policía para encontrar personas desaparecidas, como la visión que tiene en el exorcismo de David, la proyección astral cuando vio lo que sucedía en el bosque y la conexión que hizo con la ocultista interviniendo para ayudar a Arne. Es la primera entrega que no es dirigida por James Wan. Estuvo liderada por el director Michael Chávez, pero Wan lo respaldó desde la producción, depositando su confianza por su trabajo en La Maldición de la Llorona. El rodaje comenzó el 3 de junio del 2019 en Atlanta, Georgia y terminaron el 15 de agosto del mismo año, es decir, solo dos meses de rodaje. Sin duda, una de las escenas más escalofriantes de esta película es el fallido exorcismo que tiene el personaje de David, que está poseído por el demonio y comienza a torcer todo su cuerpo. Aquella escena fue realizada por una contorsionista de tan solo 12 años llamada Emerald Wharf. Así que el único efecto especial que tuvo fue la posición del rostro de David. Al igual que las otras entregas tuvieron experiencias paranormales, el director comentó que escucharon la cinta del exorcismo, que se escucha durante los créditos. Justo antes de grabar esa escena, todos los que estaban en el lugar, incluidos los actores, comenzaron a sentir frío porque la temperatura bajó. Y ya saben lo que dicen de eso, cuando la temperatura baja es porque hay cosas del más allá presente. Las principales inspiraciones para esta tercera entrega fueron Psicosis de 1960, Seven de 1965 y El exorcista de 1973. Esta última, que es un clásico del terror, tiene varias escenas referentes como una de las primeras cuando el padre Gordon llega a la casa vestido igualito que el padre Marine de aquella película. Recrearon la escena y el póster. Otra escena es la pijama que tiene David y es parecida a la que tiene Regan y también la manera en cómo se transfiere el demonio de un cuerpo al otro y es muy parecida a la escena del exorcista. Curiosamente, así fueron rodadas las escenas en primera persona mostradas en el metraje. De sus 39 millones invertidos, en solo una semana recaudaron casi 60 millones de ganancia, una muy buena cifra teniendo en cuenta la crisis de la pandemia. Judy, la hija de los Warren, que actualmente tiene 71 años, junto a su esposo, heredaron el museo de los Warren. Las posibilidades de una cuarta película aún no están descartadas. Ya está conformada una secuela de La Monja y un spin-off del personaje de Croquetman que conocimos en El Conjuro 2. Hasta aquí este ranking de datos curiosos. ¿Cuál ha sido la que más te llamó la atención, que no conocía así? Y si ustedes siguen así como súper emocionados por esta saga, que sigan sacando más y más películas o ustedes piensan que ya deberían parar ahí. Nos vemos en todas las redes sociales como arroba Maritza Arisa Periodista. Ustedes saben que a mí me encanta que charlemos, que hablemos, que compartamos opiniones. Nos vemos en un próximo video. Los quiero.